Hola, soy Gildalina Tatembrache de la República Dominicana. Agradezco mucho a la Fundación Ciencias de Documentación participar en este Congreso de Liderazgo Femenino, conversando sobre alianza entre mujeres. Mi participación está centrada principalmente en conversar con ustedes sobre mi convicción de la necesidad de que las mujeres hagamos conciencia de construir espacios para participación entre nosotras, para apoyarnos entre nosotras y sobre todo para aprender a respetarnos a nivel profesional, a unas más que a otras. Pero ser mujer sigue determinando cuáles son los espacios en los que puedes estar y la forma en que puedes llegar a los mismos. Por eso es muy importante trabajar sobre esa conciencia. Yo hago documentales sobre mujeres. En un conversatorio con cuatro de esas mujeres extraordinarias de mis documentales, surgió la inquietud de que no teníamos un espacio donde conversar sobre temas que nos atañen directamente. Y ahí mi compañera y amiga Esther Hernández Medina y yo decidimos constituir lo que se llama la tertulia feminista, un espacio de articulación que ya tiene cuatro años, donde nos juntamos mínimo una vez al mes a conversar sobre un tema de mujeres. Y además hacemos otras actividades que tienen que ver con nuestra salud, con el autocuidado, con la incidencia pública, con el activismo. Y en ese proceso hemos logrado crecer juntas. En el grupo de Facebook somos más de 300, tenemos un chat de WhatsApp donde somos casi 200 y tenemos nuestras actividades mensuales, donde religiosamente al menos 35 mujeres nos reunimos para reflexionar sobre un tema específico. La lista siempre se va haciendo más larga y ya tenemos comprometido todo el año sobre los temas que queremos hablar, porque son demasiadas las aristas que tenemos que mirar sobre la situación de discriminación que lamentablemente seguimos sufriendo. La tertulia ha ido creciendo y ahora tenemos una en Santiago, una en Barahona y se acaba de crear una en Washington Heights, la comunidad dominicana en Nueva York. ¡Qué maravilla! Además tenemos una institución amiga que es la RRD que funciona desde la provincia de Monseñor Noel. O sea que nos hemos ido fortaleciendo y ojalá lograrlo en todo el país. Un pensamiento fundamental que atraviesa todo el accionar de la tertulia es el reconocimiento del planteamiento feminista de que lo personal es político. La contundencia de esa frase refleja todo lo que significa para las mujeres estar en el espacio público. Como dice Angela Davis, el feminismo lo que hace es sostener la idea radical de que las mujeres somos personas. O sea, no somos la alteridad, no somos lo otro. Somos personas nacidas libres e iguales en dignidad y derechos, tal y como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y parecería que cuando hablamos de ello nos estamos inventando un nuevo mundo. Por alguna razón de profunda injusticia, en la construcción del imaginario colectivo en las sociedades ha operado para que se dé una subordinación que nos hacen creer que es natural hacia las mujeres. Por ejemplo, Aristóteles, un filósofo que vivió allá por el 334 a.C. pero que sigue siendo muy actual porque se considera padre de la filosofía contemporánea tenía todos los postulados en los que consideraba que las mujeres de manera natural estaban hechas para la subordinación y los hombres estaban hechos para ser los jefes y que esa condición de las mujeres les aseguraba estar preparadas para ser sumisas y obedientes y a los hombres para tener la virtud del bien mandar. Y fíjense que este es considerado el padre de la filosofía, como les dije. Y así podría seguir poniendo otros ejemplos. Uno muy importante es Jean-Jacques Rousseau, un actor de la Revolución Francesa que es el que escribió El Contrato Social y El Emilio una obra trascendente de la educación que sigue teniendo valor en la actualidad. En esa obra, en El Emilio, Rousseau decía que las mujeres para lo único que tienen que ser educadas es para atender el hogar porque su inteligencia y su capacidad no daba para más nada. Cuando uno menciona a esos autores que siguen teniendo vigencia nos dicen a los autores, a las personas, hay que contextualizarlo. Y cuando me dicen eso, yo siempre pienso en Polán de la Barre que ya en el 1600 afirmaba que a las mujeres se lo han quitado todo. En consecuencia, hay que devolverle todo. O Mary Wollstonecraft que en los 1700 al final escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer donde le discutía a Rousseau que las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales y que si no sabían lo mismo era porque le negaban la educación. Que si la aceptaban en el mundo educativo, en la igualdad de condiciones entonces iban a poder demostrar sus talentos y capacidades. O John Stuart Mill y su artículo sobre el sometimiento de la mujer que ya en 1869 afirmaba la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre. He hecho un rápido recuento sobre cómo ha operado los autores y la historia para de alguna manera establecer como una situación natural lo que es una construcción social. Y cómo los autores y autoras que hablaban de otra manera fueron bastante silenciados e ignorados y se siguió resaltando a los que imponían una situación en donde las mujeres éramos vistas como humanas de segunda categoría. Lo que yo llamo la paradoja de la subhumanidad. Son humanas, pero tienen unos roles muy diferentes y en esos roles diferentes está el dejarse mandar. Ya en el siglo pasado, una académica llamada Simone de Beauvoir ella dice Cuando miré con otros ojos la realidad de las mujeres me di cuenta que hasta yo que creía que nunca había tenido ningún tipo de discriminación por ser mujer había sido atravesada por esa condición y construye toda una teoría basándose en investigaciones anteriores donde dice y establece que la construcción del ser mujer es tan social que la mujer no nace sino que se hace refiriéndose no a los aspectos biológicos sino a los aspectos de la construcción cultural y social que propicia y permite ese juego de roles en donde estamos como si fuésemos predestinadas para las labores del hogar y ahí pasan cosas que son una obviedad pero parece que no es tan obvio y nos hacen explicarlo una y otra vez que cuando hablamos de igualdad no nos estamos refiriendo a situaciones biológicas o no nos estamos refiriendo a igualdad de pensamiento sino a dignidad a igualdad de derechos de acceso, de oportunidad, de libertad a dejar esos roles que predestinan cuál es el comportamiento que tiene que tener una y cuál es el comportamiento que tiene que tener otro sobre todo si eso está atravesado por una línea que crea un superior y una inferior algunos datos de lo que significa nacer con vulva en cualquier parte del mundo por lo menos 200 millones de niñas en los países donde se lleva registro han sido víctimas de mutilación genital femenina que es un procedimiento que arranca parte de un órgano a la mujer con el propósito explícito de que no sienta placer también tendríamos que hablar de los embarazos en adolescentes o tendríamos que hablar del matrimonio infantil que no es un tema solamente de mujeres pero la proporción de niñas y adolescentes casadas es de 1 a 30 y la proporción de niños o adolescentes casados es de 1 a 5 es una realidad que debe radicarse en toda su dimensión pero se evidencia la parcialidad hacia el tema de las mujeres y en medio de todo esto que como ustedes comprenderán cada uno de esos temas que he mencionado da para una conferencia está el asunto de la irrupción de las mujeres en el espacio público y el ejercicio del liderazgo de las mujeres en un espacio que sigue viéndose a esta altura de la vida como si nos hicieran un favor como si estuviésemos ahí pero no nos perteneciera como si fuésemos un parche y nuestra labor principal sigue siendo la labor de cuidado hoy estaba en una reunión y me pareció muy interesante lo que decía la fiscal de un pueblo de mi país República Dominicana ella cuenta que tiene un niño de 4 años y que está tratando de socializarlo en la casa sin diferenciación de roles pero ya él tiene más de un año en la escuela y que hace unos días le dijo mamá no me vuelvas a poner esa cosa rosada que los niños no usan rosado los niños usan azul el rosado es de las niñas entonces ella ahí se da cuenta que no es solamente lo que ella haga en la casa el medio también va a influir en cómo su niño se comporte frente a la sociedad y nos dicen que ya eso es un tema superado y este cuento es de en estos días lo que implica que todavía en la socialización a las niñas les siguen construyendo en ese rol subordinado todavía está el jueguito de muñecas y el jueguito de cocina que es un juego individual y casi de competencia en donde lo que tú tienes que hacer es quién pone la muñequita más bonita quién hace la comidita más buena y los juegos de equipo siguen siendo principalmente una socialización masculina donde aprenden quién es el manager cuál es la estrategia de equipo que tenemos que hacer para lograr el éxito y entonces desde esa socialización diferenciada llegamos al mundo laboral y ahí es que las mujeres tenemos que comenzar a hacer conciencia de todo eso que cargamos en la espalda para cuando nos enfrentamos al mundo laboral poder resultar exitosas desde lo que nosotras somos y no tener que convertirnos en lo que otro quiere que nos convirtamos para lograr ese éxito y tenemos que mirarlo en ambos sentidos como jefa tengo que plantearme si para sentir que me tienen respeto asumo las mismas conductas avasallantes que se ven como propias del liderazgo masculino pero que ellos como aprendieron desde chiquititos a jugar en el equipo y a determinar los roles tienen esas conductas y luego pueden darse la mano y superarlos rápidamente y nosotras como estábamos acostumbradas a esa otra labor que es más individual entonces nos lacera nos trabaja desde la emoción y si no queremos actuar así pero lo hacemos porque consideramos que desde ahí es que vamos a conseguir la autoridad entonces eso también individualmente nos afecta o cuando lo hacemos porque sí porque asumimos que eso es lo que tenemos que hacer y que está bien porque eso es lo que funciona en la sociedad entonces la pregunta es ¿realmente eso es lo que yo quiero? si lo estoy trabajando desde el liderazgo femenino parecería que no que lo que quiero es construir una nueva forma de estar en el espacio público sin necesidad de avasallar sin necesidad de gritar sin necesidad de ser agresiva en mi relación con mi subordinado o con mi subordinada y si estoy en una posición subordinada y tengo una jefa cómo lo asumo y si a ella no le acepto lo que le aceptaría a un jefe si es masculino y cómo construyo la aceptación de quién tiene el direccionamiento del equipo entonces mirar todo eso nos permite tener conciencia desde dónde estamos actuando y cuando tenemos conciencia desde dónde actuamos entonces podemos decidir cómo queremos actuar entonces eso es lo que hacemos en la tertulia conversar sobre todos estos asuntos y mucho más porque queremos construir liderazgos sólidos fuertes responsables pero que no sean avasallantes y que no tengan que darse en esa dinámica de no reconocer a la otra persona en mi propia legitimidad dice Miguel Lorente un gran amigo español que trabaja estos temas que el feminismo es tan benévolo que no quiere que las mujeres tengan su poder sobre los hombres sino que el mundo funcione en equidad e igualdad de lo que se trata es de la búsqueda de liderazgo que construyan puntos de encuentro y que entiendan que no tenemos que estar de acuerdo en todo que puede haber decisiones pero que las decisiones en un tema determinado no nos puede alejar de la estrategia la estrategia es ser libres asumir como principio el derecho a tener derechos el derecho a vivir una vida libre de violencia libre de subordinación de poder estar en los espacios de poder en los espacios de representación o a no estar si mi vida no va desde ahí pero tener la posibilidad de decidir qué es lo que quiero ser cuando se trata de nuestros derechos no podemos claudicar hay que insistir insistir e insistir tenemos que recordar que cuando yo quiero vivir en libertad no estoy reprimiendo la libertad de nadie mujeres cuiden de sí mismas pero no como autoindulgencia sino como dice Audrey Lorde como un acto político porque los derechos de las mujeres también son derechos humanos que no seuedá porque yo voy